A mi no me hables de los reales, yo conozco los metales Todos tenemos cardenales, a veces me siento entre animales Tengo una bala pa' que bailes, unos cuantos de miles, cuento con la yema Mando yo si pongo el tema, no busques más, estoy aquí prema Yo soy oro, diamante, zafiro y gema, así que no preguntes más Un disparo detrás, a mi la rima me pica, es mi flow y mi cast A cada esquina que tú vas, mi cara bautizada en coca, flash Piccolo bastardo, o un Nokia verde, e un Nokia pardo La noche me cura, rezando sus muertos Jura, es pura, en el grito solo hay una Piccolo bastardo, o un Nokia verde, e un Nokia pardo La noche me cura, rezando sus muertos Jura, es pura, en el gueto solo hay una Pilla la curva, le doy con la zurda Windamur da business, compitiendo con las mises Nena ya veremos cuando hechices Somadamantina es el eclipse, tú habla tanto y que dice No sé, si algo yo sé, es que a mi nadie me tose Yo soy la divinidad, muchos me vienen a implorar la paz Que es la piedad, jugando con machete desde que era menor de edad Porque jode, es que no cuenten la verdad Me miras, suspiras, ain't the queen, no deliras Si puteas con esta, jódete y ya verás Piccolo bastardo, o un Nokia verde, e un Nokia pardo La noche me cura, rezando sus muertos Jura, es pura, en el gueto solo hay una Piccolo bastardo, o un Nokia verde, e un Nokia pardo La noche me cura, rezando sus muertos Jura, es pura, en el gueto solo hay una Tres, es pura, en el gueto solo hay una